Si te perdiste algún partido o no viste ninguno, este es el video para vos papá, fecha 4 del fútbol argentino en solo 5 minutos, todo esto y mucho más en este video. Racing contra Deportivo Riestra iba a arrancar, iba a terminar la academia ganando este partido con un gol al minuto 96 de Solari, que deja la academia puntero, único puntero, con otro, ¿quién? Ya te vas a enterar, Belgrano contra Argentino Juniors, parecía que el pirata se complicaba con esta expulsión de Chavarría, pero lo iba a ganar, lo iba a terminar ganando con este golón, golón. De Heredia en el minuto 66, que les daba la victoria y bueno, se acomodan ahí los cordobeses, Vélez contra Atlético Tucumán, arrancaba ganando los tucumanos con el gol de Coronel en el minuto 31, pero miren lo que va a hacer Aquino. Mamá, mamita, como dicen por ahí donde duermen las arañas, ¿o no? ¿o no? Qué increíble balazo, te lo puse dos veces para que lo veas. Y vamos a seguir con Platense contra Boca Juniors, con Rojo que se iba a expulsar y me decía, otra vez, es una repetición. No, no es una repetición. Pelegrino iba a meter el 1-0 para el calamar, increíble victoria del equipo de Vicente López en el minuto 77. El Palermo, el nuevo Palermo, actualizado, 2.0 amigos, igual. Central Córdoba contra Talleres nos iban a dar un partidazo porque la T está más terrible que nunca. Sí, sí, ganando y metiendo goles, piedra, papel o tijera te gana siempre, loco. Barticciotto en el minuto 9 ponía el 1-0. Central lo iba a empatar con este gol de Molina en el minuto 47. Pero Barticciotto, otra vez Barticciotto, ¿cómo está? Barticciotto ponía el 2-1 en el minuto 48. Y lo iba a poner 3-1 el equipo cordobés por el número 26, Portillo. Que le metía este lindo gol en el minuto 69 y parecía que se acomodaba el partido. Pero, ojo, ojo con Central Córdoba que también está bien el equipo dirigido por el colombiano, que no me acuerdo el nombre. Pero Molina iba a meter otra vez un nuevo gol para poner el 3-2, pero lo terminaba finiquitando al Barracín en el minuto 78 con este lindo gol al ángulo. Rosario Central, Lanús. No se iban a dar un partido muy parejo con este primer gol de Peña Biafore, el jugador perteneciente a River en el minuto 23. Y quién sino a él, Marco Rubén en el minuto 94 con la vuelta tras su regreso a los Canallas. No se entiende cómo no envejece este tipo, parece el Capitán América. Instituto contra Gimnasia, primero iba a ganar el Lobo con este gol de Avaldo en el minuto 5, que viene bien Gimnasia, pero le iba a arruinar la fiesta. Instituto porque primero con este gol de Santiago Rodríguez, que sigue imparable con sus goles en el minuto 29, ponía este buen gol para gritarlo con todo. Y miren este regalito que le van a dar a Rodríguez, pero no Santiago, sino Gregorio. Tienen más Rodríguez que, no sé, miren el regalo que le hace, creo que es Morales. Toma y hacelo, toma y hacelo, le dijo. River contra Tigre, el millonario iba a empezar ganando con este gol de Borja que estaba imparable. El colombiano pone el 1-0 de penal en el minuto 13. Pero va a haber otro penal, en este caso para Tigre, por esta falta de Armani. Y Maroni lo iba a cambiar por gol. El ex Boca ponía el 1-1 en el minuto 47. Borja iba a poner el 2-1 con esta volea de media vuelta. Es una cosa de loco, es una cosa de loco. Y además le iba a liquidar otro penal más. En el minuto 59 ponía el 3-1 final para que vuelvan al rumbo de la victoria. Sarmiento le iba a ganar 1-0 al ciclón San Lorenzo con este gol de García. Este buen gol en el minuto 70. Y bueno, defensa y justicia independiente nos iban a dar un empate. 0-0, no hubo muchas cosas. Si no, primero se le iban a sacar al halcón en la línea. Después le iban a anular en este gol a Independiente y quedaba 0-0. Estudiantes contra Godoy Cruz. Primero el tomba empezaba ganando 1-0 con este gol de Poggi en el minuto 24. Pero Zahid Romero iba a aparecer en el área chica para poner el 1-1 final en el minuto 86. Barracas contra Huracán. Huracán está imparable porque tiene a Puseto que está imparable. Miren lo que hace. De zurda y te la manda por arriba sin nada que hacer para el arquero. Primero 1-0 y después Fertel en el minuto 87 ponía el 2-0 final para que el Globo sea uno de los punteros también con Racing. Banfield contra Newells. Banfield su primera victoria. Primero Jiménez de que después de un penal errado te lo mete de vuelta. Y se iba a desquitar con todo porque miren el golazo que hace. Sí, sí, se la pica y festejo a Cocochito porque hay que celebrar. Hay que celebrar que el taladro vuelve a la victoria. Y vamos a seguir con Independiente y Rivadavia Unión. Que nos iban a dar muchas cosas para terminar la fecha. Unión arrancaba ganando con este gol de Balboa. Y miren lo que es. Lucha libre de todo. Faltaba el ring y estaba un montón. ¿Pero qué le pasa? Uy, roja acá primero para Rami. Por este patadón terrible. Después roja para Pitón por esto que fue una mancha. Y roja para Balboa por este codazo. ¿Pero qué querían ir a un ring de batalla? Racing, Talleres, Huracán, Unión, Los Punteros. Si te gustó dale like, compartí, suscríbete y te espero en el próximo video.